La exquisita Ignorancia Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas Muy buenas noches, tengan todos ustedes habitantes de Tetópolis Así es, su conductor y este triunvirato de voces bizarras Una de ellas nos encuentra con nosotros por parte de un viaje con su familia y amigos A causa del 10 de mayo Así que, pues bueno, solamente somos yo y mi compa El Ángel Buenas noches Y bueno, pues, ¿de qué va a tratar el programa de Tetópolis de hoy? Bueno, considerando que se nos ocurren los temas y nos los sacamos de la manga De cualquier chaqueta mental que tengamos a la mano Nota adicional, no hay albur de promedio, se los juro El tema de este programa serán mecas Así es, robots gigantes con un poder destructivo Es básicamente el sueño de muchos chairos por aquí Oh, sí, sí, sí Así como la mayoría de la gente soña con tener un jet en la cabeza Muchos niños del sector geek o incluso gente ya de mayores adultos como nosotros Soñamos con tener un Gundam Todo el mundo tiene un Gundam al menos en la cabeza De ser la revista Conexión Manga ya por los 2000s Y pues es que es cierto ¿A quién no le gustaría tener una máquina lo suficientemente poderosa Como para aplastar a toda la Cámara de Diputados A los diputados plurinominalis? ¿A quién no le gustaría tener la capacidad de dispararle a Paquita A la del barrio desde una distancia de 5 kilómetros Sin que nadie se enterara? ¿O por qué no mejor aún? La cabeza de Arjona Y bueno, pues de eso se va a tratar el programa de hoy Como ya lo dijo Ángel Hablaremos de robots gigantes Y no, amiga calenturienta No estamos hablando del dildo que escondes en tu cajón Junto al Rosario Junto a la Biblia que está junto a la Primera Comunión Bien, entonces creo que sería bueno empezar pues con el que Considero yo el abuelito El que vino a darle paso a toda esta onda de los robots gigantes Que es el buen Mazinger Z Creo que todos lo llegamos a ver en algún momento Cuando lo transmitían en TV Azteca Porque TV Azteca fue quien traía mucho anime por aquellos años Sí, entre los 70s, 80s y 90s trajo mucho anime Nuestro amigo Nuestro amigo Televis Perdón, el señor Tegasteca Y bueno, pues la historia de Mazinger Z Pues es una historia interesante Nota aclaratoria Si eso se parece un programa de Neotardis No es mera coincidencia Es un programa Que trata de revivir esas cuestiones Y pues bueno La idea de Mazinger Z Es un androide gigantesco Hijo de su puta madre Que es conducido por Koyi Kabuto Que como se tratara de explicación del filósofo francés Descartes Tenemos una glándula pineal encabezada por Koyi Kabuto En una pequeña navecita Que se coloca en la cabeza del robot Y que lo hace funcionar para polear contra la gente Contra los robots que son malos Y era interesante esa serie Porque dado los estándares que hay actualmente Hay muchos elementos que podríamos considerar como Políticamente incorrectos O cosas que en su momento Debieron haber sido más chocantes Y no trascendió a más Como por ejemplo Recuerdo a este villano que tenían al ¿Dorard Adler? Adler o en algunos Ashura Creo que ese era su nombre original Que literalmente era Mitad hombre, mitad mujer Y recuerdo por ahí que también No tenían problemas en mostrar algunas Escenas de este personaje duchándose Así es Y bueno Esa era una de las cosas La otra pues Recordemos al robot Afrodita también Con sus senos misiles Con sus senos misiles, así es Elementos que creo que si ahora Pusieran esa serie Creo que más de algún grupo religioso Por ahí pegaría el grito en el cielo Sí, como en Ariel Pan Por supuesto Y bueno pues Qué mejor que decir Qué antecedente tiene Mazinger Z He de mencionar Que aunque Mazinger Z Es el referente común De todos los O de buena parte De las generaciones en México Allá por el año 1953 En Japón Apareció una cosa llamada Iron Man 128 Conocida en occidente Como Gigantor Gigantor como hijo De cualquier empresa Que se dedica a crear boilers A crear tanques de gas Como Z-Gas El mangaka Cuyo nombre ignore En estos momentos Pues creó una chingadera Como estas Que parece que es un rotoplas Con las funciones De una De un guardaespaldas Iron Man 128 No era un meca En toda ciencia Porque era conectado Con una pequeña caja Como si fuera Un juguete De control remoto Que le partía en su madre A las amenazas Que asolaban el mundo Bueno Teniendo esta referencia En cuestión Pues podemos pasar De nuevo a Mazinger Z Bueno Aquí tenemos una imagen Donde aparece uno De los enemigos de Gigantor Y aparece Mazinger Z Con el poder De los rayos Pectorales De los rayos pectorales Porque la traducción Era también bastante graciosa ¿No? Es donde tenía Sus vientos huracanados Ajá Y disparaba de los ojos Su rayo Que nada más Era rayo El láser De hecho Creo que De aquí fue Donde tomó popularidad Esa expresión Que a la fecha Por ahí todavía Algún chaburruco Tiende a usar Esa de vientos huracanados Y No solo en Mazinger Creo que esa misma Esa misma técnica La llegué a ver después En Saint Seiya ¡Vientos huracanados! ¿Qué fue eso? Uno de los De los caballeros De Poseidón También tenía Esa misma técnica De los De los vientos huracanados Sí, era muy divertido Ver que se creen La cultura popular Imagínate que tan Tan ferviente fue El anime de Mazinger Y el anime como tal Cuando se introdujo a México Que creó toda una expresión popular ¿No? Pero Bueno señores Vayamos a lo que nos importa Que en este momento Es Mazinger Z Y su conductor pervertido Koji Kabuto ¿Qué distingue a Mazinger Z Al menos dentro del anime Tradicional y de la animación En general? Pues que nos introduce En un mundo Que está al borde del futuro Con un descubrimiento Tecnológico Bastante interesante Llamado el Japón Con el cual Está construido el robot En la expresión japonesa El robot está construido Con el Majinga El metal Majinga Y precisamente Se llama Majinga Z Porque es el Majinga Supremo De alguna manera Que le ha de partir En su madre A todos los caillus Que se le pongan en frente Porque Es decirlo El medio de la historia Tiene que ver Con que en una antigua isla De Creta Un científico Y un arqueólogo Hasta donde recuerdo Encuentra unos antiguos Y grandes mecanismos Similares al androide Talos Contra el que se enfrenta Hazón Y decide construir Su propia armada De bestias mecánicas Y eso es Esta premisa De este futuro Este tipo Pos apocalíptico Vino a ser La calca Que usarían De aquí a A futuro Todas las demás Serias de mecas Todos los mechas Que vemos Posteriormente Que vienen Vienen saliendo Ya sea Evangelion Ya sean los Gundams Ya bien sea Code Gears Todas estas series Tienen la misma premisa Que tenía Mazinger Z Siempre se maneja Un futuro distante Casi siempre Ya todas son Son batallas En el espacio Pero siempre son Una guerra Siempre para que Tenga más peso Tienen que meterle Algún argumento Político O sociológico Porque Hay que decirlo La trama en sí De los mechas No es para nada Interesante Si no tiene Un buen Transfondo Por supuesto Hablando del Transfondo Político Que tiene Y el mecha Y por lo cual La animación Japonesa Desplazó A la animación Americana Y ya está Prácticamente Desplazada Es por esas Temáticas Que parece ser Que para el público Occidental Son solamente Para cierto Tipo de cine O para el cómic Hasta cierto punto Al menos En la época De los setentas Y como bien Decía Ángel Pues la conexión Con los problemas Políticos Es notorio Por ejemplo En Astro Boy Tenemos una cuestión ética De cómo es que el científico Mete todos los órganos vitales Y órganos esenciales De su hijo En un robot Sí y bueno Esos son temas Que después también Ya vienen abordando Otras series También ya más De esta onda Como Ghost in the Shell O esta película Que luego salió De Ex Machina Que bueno Aquí ya manejan Más cuestiones éticas De hasta dónde Qué es lo que hace Un humano Ser un ser humano Y Todo Pero las de mechas Casi siempre son Transfondos políticos Netamente Casi siempre son Alguna facción De gobierno Que busca Ya sea someter O mantener El control Sobre determinada cosa Determinado Planeta O región O qué sé yo Según la temática De la De la serie O un Transfondo Social En el que un sector O algún grupo Con unas ideas Muy este Llamémosla Cerradas Con respecto a algún tema Buscan Por algún motivo Desaparecer A todos los que no piensen Igual Utilizando una armada De robots gigantes Y es cuando sale Siempre este Este héroe Que normalmente Como Pues como todo Cuento heroico Japonés Tiene que venir De alguna minoría Es decir Como el cuento De este De Momotaro Que nace De un durazno Que le parten Su madre A los demonios Y no se la hizo Ajá Sí mamá Soy bien Vergas Pero no puedo Ser tu madre No me importa Voy a la isla De los demonios Y les partiré Su madre Con un simio Un perro Y un pájaro Sí Y lo gracioso Es que precisamente El nombre de Momotaro Es porque Pues Momo Es durazno En japonés Y taro Es la terminación Que se le pone Normalmente A los nombres Que van a Digamos Baroniles O que tiene que ver Si le vas a poner El nombre de alguna cosa Pero en sentido masculino Pues lleva la terminación Taro Entonces tampoco Se quebran mucho La cabeza Los japoneses Para los Para los nombres Porque entonces Momotaro Básicamente Podríamos llamarlo Como niño durazno O chico durazno Y De ese nombre Con Mazinger Z Pues también No se quebraron Mucho El nombre La cabeza A la hora De ponerle el nombre Porque básicamente Tiene Es el nombre Del material Con el que está hecho Y Y no nos metemos En más problemas Sí Me pusieron Mazinger Z Simple En esos momentos Tengo una imagen De Iron Man 28 Que es una columna Que está en Japón Está en finalizado Es una estructura Gigante Que está en Nagoya Por si alguien Va a Japón Puede ver la estructura De Iron Man 28 Que está celebrando El puño Como si hubiera Ganado un gol En América Lo quieren ver Posas que Y muchas poses Que también Posteriormente Vendrían a A copiar Los Super Sentais Ajá Que es todas Las poses Que hacían En esa época El Iron Man 28 Mazinger Z Las veces Un poco más Exageradas Pero inutridas En todo lo que Viene siendo El Super Sentais Que acá De este lado Del charco Se vinieron A llamar Los Power Rangers Sí Super Sentais Power Rangers Como Masked Rider Y esas cosas Es un género De los Calles Y pues bueno Nota cultural No importante Para nadie Las fuerzas especiales Guineo Son una copia barata De los Power Rangers Sí Eran unas Creo que por ahí Según Akira Decía que también Eran una parodia Y una burla Estos grupos De Power Rangers Sí O sea No sabes Si son coristas Que O sea No sabes Si son las porristas Más llenas de esteroides Que has visto en tu vida O sinceramente Son acróbatas Frustrados Pero el caso es que Hacen cosas ridículas Hasta Cautemoc Blanco Hace mejores poses Que ellos El hombre sin cuello El hombre sin cuello Y bueno Este es Todos los antecedentes Que vine a A dejar Más en Yerceta Pues vienen también A ser Después Uno de los Ánimes más grandes De esta De toda esta baraja De De Mechas Viene siendo El de Evangelion Es el que Creo que Si hablas de Mechas Es el que tiene La fanbase más grande Sí Que puede haber Y lo que me gustó De este De este anime En particular De Evangelion Es como juegan Con las palabras Precisamente Que aquí si le pensaron Un poco más Con los nombres De los De los personajes Que los robots Aquí en esta serie Son los Los Evas Que pues Es una referencia Bíblica Completamente Porque este anime Está plagado De referencias A A la cultura A la religión Este A las religiones Brománicas Sí Principalmente Todo lo que Tiene que ver Con la Biblia Hay referencias Por todos lados Y entonces Aquí juegan Hacen un pequeño Juego de palabras Entre el título Que es Evangelion Que viene pues De Evangelion Y el personaje De los De los robots Que son los Evas Y pues Ha habido mucho También mucho Sobre análisis Con respecto De esta De esta serie Porque desde Que maneja Cuestiones Mesiánicas Que Que también Este por ahí Por el hecho De que los En este caso Los enemigos Se han llamado Ángeles Y tengan pues Nombres de Nombres bíblicos Muy 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 referentes Y que la humanidad Este atacando A los ángeles Si hubo por ahí Recuerdo En algún momento Cuando viene Este boom De De los noventas De este movimiento En contra del anime Que si lo Lo tildaron De Como el más satánico De todos Porque era Veías literalmente A la humanidad Enfrentándose A los ángeles Y por ahí Un comentario Que hace el mismo Este Dentro del mismo anime Que decía Bueno si los ángeles Son enviados de Dios Porque nosotros Los destruimos Que no se supone Que eso tendría Que ser la voluntad De Dios Si tendríamos Que respetarla Y le responden Es que eso no importa A qué punto Estamos hablando De supervivencia Sea o no La voluntad de Dios Creo que nadie Quiere morir Ajá Y vamos a defender Nuestra vida Con todo lo que tengamos Y este discurso Sacado de este anime Dio mucho Mucho de qué hablar En muchos También en muchos programas Y diciendo Que estaban llevando A la sociedad Al satanismo